Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Maroc y hago este vídeo para agradecer los mil suscriptores. ¡Sí! Ya llegamos y gracias a los que me felicitaron ahí por redes sociales que lo he visto, lo he visto, de ser respondido a todos y nada, básicamente voy a hacer un sorteo para agradecérselos, voy a estar sorteando estas skins proyecto ahora que está con todo el hype de los proyectos si participan más de 30 en el sorteo voy a sortear dos skins así que participen va a ser por Facebook, tienen mi Facebook en la descripción del vídeo aún así lo voy a poner acá en la pantalla por las dudas y nada, solamente para eso lo quería hacer antes el vídeo, el sorteo, pero no pude porque estuve sin internet como cuatro días, PhilzBatman en volea full y nada chicos, gracias por participar de forma positiva en el canal nos vemos el próximo vídeo adiós, participen ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!